Hola, aquí andamos comprándole el vestido a Karol, mire. Vamos a ver cuál le vamos a comprar para su cumpleaños. Vamos a ver cuál. A mí me gustó este. Este está bonito, pero está muy navideño. Están estos que están aquí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Parecen de mentira, pero son de verdad. Vamos para el pediatra. Los zapatos por igual porque ella tiene el pie pequeño y ya ustedes saben, eso es media gente. Le voy a mostrar lo que le estuve comprando. Le voy a mostrar estos zapatos que fueron los que le estuve comprando a la niña. Miren, estos zapatitos. Le compré a ella, tiene esta corredita aquí, esto aquí que se amarra. Se ven bien lindos en el pie de ella. Y le estuve comprando, también le estuve comprando este colochecito que ven aquí que dice The Bear Day Girl. Se lo compré porque como ella está de cumpleaños, le quise comprar eso. También le compré este gorro. Miren, bien peludito. A ella le encantó. Incluso ya ella se lo puso en la tienda, le dijo, mami, quítale el sello. Y pónmelo y se lo estuve comprando, miren. Ustedes saben, por el frío. Y también le estuve comprando este que ven aquí. Este blanco que dice Love. A ella le gustó mucho también. Muy bonito. Este, y ese trajo estos guantes. Trajo ese. Miren que lindo. Pero los guantecitos yo no sé si le sirvan ya. Y le estuve comprando también. Déjenme voltearle la cámara para mostrarle lo otro. Y le estuve comprando también este vestido que ven aquí. Miren. Este vestido. Qué bello. Aún tiene la etiqueta, miren. Ese era el precio que costaba, pero yo no lo compré en ese precio. Me salió más económico. Miren qué bonito. No le mostré que le estuve comprando también esto. Esto es una media panty, le decimos nosotras allá en Santo Domingo. Es color negra para ponérsela con su vestidito. Miren. Y ahora yo me voy a hacer un café. Esto que ven aquí era que fuimos a McDonald's. A comprarle algo a la niña. Y ahora me voy a hacer un café porque me duele la cabeza. Hoy caminé mucho. Ya ustedes saben. Y no les puedo grabar mucho en la tienda porque había muchas personas. Bastante. Entonces ustedes saben que no se puede cuando hay tantas personas grabar. De verdad que no. Bueno. Déjenme seguir aquí en mi cafecito. Ay, le gustó ese regalo. Enséñalo a mami ese regalo. ¿Te gustó? Sí. Sí. Es dulcecita. ¿Y qué son eso? Pinta uña. Pinta uña. Lo vas a destapar. Lo vas a destapar. Lo vas a destapar. Lo vas a destapar.